Ana de Mendoza, princesa de Éboli, 1540-1592, hija única de Diego de Mendoza, príncipe de Éboli y de Catalina de Silva. Por su educación tuvo un carácter dominante y activo, pero también voluble, rebelde y apasionado como el de los antiguos Mendozas. No hay noticias destacadas de su infancia, salvo la leyenda referente a la pérdida de un ojo por causa de una caída o de la esgrima. El caso no está muy claro. Ciertamente alabaron su belleza, a pesar del parche que la adornaba. El caso es que cuando su boda se la describe como que la novia era bonita aunque chiquita. Su educación fue muy influida por las peleas y separaciones entre sus padres, en gran parte debidas al carácter mujeriego de Diego. Ana siempre tomaría partido por su madre. Esta rica heredera fue casada muy joven en 1552 con Ruiz Gómez de Silva, noble segundo portugués mucho mayor que ella. Ruiz había venido a Castilla acompañando a Isabel, futura esposa de Carlos V, y entró al servicio del futuro Felipe II, ganándose su amistad, por lo que fue favorecido económica y políticamente, siendo, entre otros cargos, secretario y hombre de confianza de Felipe II. Al servicio de Ruiz entraría el aragonés Antonio Pérez. Con el favor de Felipe II, Ruiz entroncó por matrimonio con los poderosos Mendoza. Como la novia era muy joven, 12 años, y la familia Mendoza muy poderosa, la novia permanecería unos años en casa de sus padres hasta la consumación del matrimonio. Desde la boda, el padre de Ana le excedió el título de conde femenito, permaneciendo él como duque de Francavilla. Ana acompaña a su madre, en 1557, a la corte que en Valladolid tiene la princesa regente, Juana, y allí se producen nuevos escándalos entre su madre y su padre, el cual tuvo una hija ilegítima que llamó María de Mendoza, y otra nueva amante después. Ello, durante el primer embarazo de Ana, que no hacía más que padecer y llorar, aunque se dijo de ella que tiene más seso que todos ellos. Durante el periodo de su matrimonio, la vida de Ana fue estable y no se le conocen andanzas ni problemas. Ruiz la trató tanto como un padre, por la diferencia de edad, como como un marido, dando estabilidad a esta parte de su vida, hasta su repentina muerte. A partir de entonces, su carácter, los problemas de su infancia ya contados, y la falta de la única persona que le había dado estabilidad en la vida, hicieron que Ana tuviera una existencia problemática. Muerto su marido en 1573, se instaló la desconsolada princesa en el convento que había fundado Santa Teresa, en Pastrana, tras llamarla para ello la propia princesa. La princesa monja, la casa doy por deshecha, dijo la abadesa, logrando que las carmelitas huyeran de allí, trasladándose el convento a Segovia en 1574. Ana mantuvo en el convento una vida rodeada de sirvientas que atendían sus gustos, poco acorde pues con el carácter riguroso que había impuesto Santa Teresa. Ana no fue buena administradora del patrimonio de sus hijos menores de edad. Para complicar las cosas, Diego, el padre de Ana, en su afán por lograr un heredero varón, o por perjudicar a su hija, no está claro, tras morir su mujer Catalina en 1576, se casó enseguida con Magdalena de Aragón. Murió en 1578, dejando a su mujer Magdalena embarazada, para el susto de su hija Ana, viuda por aquel entonces, quien no perdió la herencia, pues Magdalena tuvo una hija que murió a poco de nacer. Lógicamente, todo esto afectaría al equilibrio emocional de Ana. Volvió a la corte madrileña por ello e intentó ascender rápido, intentando preservar su herencia paterna e intereses. Tuvo gran habilidad en la intriga heredada de su madre y de los Mendoza. Gran enemiga del partido de la Casa de Alba, el partido opuesto al antaño liderado por su marido y ahora dirigido por Antonio Pérez, nuevo secretario de Felipe II. La leyenda dice que fue la supuesta amante de Felipe II y de su secretario Antonio Pérez a la vez. De Antonio parece ser que sí lo fuera. Antonio era seis años mayor que ella y no se sabe realmente si lo suyo fue simplemente una cuestión de amor, de política o de búsqueda de un apoyo que le faltaba desde que muriera su marido. La leyenda de sus amores con Felipe II ha sido muy usada en la literatura y por supuesto en la leyenda negra. Lo que sí fue cierto era que Escobedo había descubierto sus amores con Antonio, logrando a Ana odiar por ello a Escobedo. La posible denuncia debida a la lealtad de Escobedo al marido muerto, seguramente enfurecería por el escándalo a riguroso Felipe II. Parece probable también una intriga compleja de Ana y Antonio acerca de la sucesión al trono vacante de Portugal y contra don Juan de Austria en su intento de casarse con María Estuardo. El caso es que junto con Antonio, Ana instigó el asesinato de Juan de Escobedo, secretario de don Juan de Austria, en 1578, logrando la quiescencia del rey al convencerle de unas supuestas intrigas de Escobedo. Felipe II conoció los manejos políticos de Antonio Pérez y con paciencia fue preparando su caída. Finalmente, Ana fue arrestada con Antonio en 1579 y desterrada por Felipe II a Pinto, después a Santorcaz y finalmente a Pastrana en 1581, donde moriría atendida por su hija menor, Ana de Silva y por tres criadas. En 1582, Felipe II despoja a Ana de la custodia de sus hijos y de la administración de sus bienes. Es curioso que mientras la actitud de Felipe hacia Ana podría tildarse de cruel, siempre protegió y cuidó de los hijos de esta y su antiguo amigo Ruy. Tras la fuga de Antonio Pérez a Aragón, Felipe II mandó poner rejas en puertas y ventanas del palacio ducal de Pastrana. La princesa se asomaba una sola hora al día por la reja que daba a la plaza, que se llama desde entonces Plaza de la Hora. No está tampoco muy claro el porqué de la actitud cruel de Felipe II para con Ana, quien en sus cartas llamaba primo al monarca y le pedía en una de ellas que la protegiera como caballero. Felipe II siempre se refería a ella como la hembra. Ana favoreció en la herencia a su segundo hijo Diego frente al primogénito Rodrigo. La leyenda negra decía que el segundo duque de Pastrana era hijo de Felipe II. Algo difícil, pues cuando su concepción, Ana estaba de posparto y por tanto en casa. El encierro y el trato final durísimo de la prisión agravaron su enfermedad y su escaso deseo de vivir, falleciendo después de hacer testamento el 2 de febrero de 1592. Los restos de Ana de Mendoza y Ruy Gómez fueron trasladados por su hijo Fray Pedro y están enterrados juntos en la cripta de la antigua colegiata de Pastrana.